Bienvenidos a mi canal ¿A quién estás diciendo charatu? A mí me estás diciendo charatu Mi mamá siempre explica que es mucho trabajo cuidando a un gato Por lo que es verdad Hasta que había una noche, ella estaba usando su celular Y decidió ir para Google A Googlear el primer animal que suma bien te piensas Se enamoró lo que ella vio ¡CONEJOS HERMOSOS! Se me olvidó mencionar que Totoro fue primero que Tohumaru Anyways, así que el día llegó Y mi hermana estaba bromeando sobre tener un conejo Y mi mamá dijo Creo que así fue El siguiente día pasó y luego mi hermana Se levantó de su cama Un único para ver un conejo Siempre está enojada